Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora que estén viendo este video, muchísimas gracias por verlos Estamos llegando a la casa de Dayana Guadalupe La niña que fue golpeada por su padrastro Pues vamos a pasar para entregarle algunos apoyos que tenemos Y para preguntarle algunas cosas sobre la silla de ruedas Porque hemos estado viendo alguna silla de ruedas Para ver si le podemos conseguir alguna ¿Qué pasó? Está bien resbaloso, ¿no viste que patinó el carro? Yo pensé que era por el gallo No Que vi como un perro Le iba dando por allá pero se resbaló el carro Como está, es pura tierra charanda El día que dije, mira un perro y era un pollo No, que dice que era un pollo y era un perro Ah, sí Sí, se va para allá el carro, ¿verdad? Sí, es que está bien Como ha estado lloviendo muchísimo todo el día Y bueno, toda la noche, en la madrugada Y el día de hoy Por culpa del huracán Estuvo lloviendo por el huracán Pero pues Estamos haciendo la lucha El mamalón El mamalón no se raja Ya llegamos aquí a la casa de Dayana Guadalupe Ahorita le vamos a entregar los apoyos Pero ya estamos aquí Antes de que se suelte la lluvia Porque la verdad está todo muy nublado Y les digo que desde ayer Toda la madrugada El día de hoy, todo el día Hasta ahorita que son las cinco y media Ha estado lloviendo Eso era lo que quería también saber Porque la señora comentó Que estaban los abuelitos de Dayana No sé si la señora que está ahí Sea la abuelita de Dayana Que de hecho a ella es a la que vamos a entregarle los apoyos Porque la abuelita es la que se hace cargo de Dayana Pero ahorita vamos a Investigar un poco más A investigar más a profundo Más profundo Porque creo que la señora es la que se quedó de titular Y si es ella la titular Pues le vamos a entregar los apoyos Ay, a mí los guajorotes nunca me han gustado Me dan miedo Este día no me podía bajar Gabriel, lo más chica que Gabriel Mi mamá tenía un guajorote más grandote que ese Y yo lo veía gigantón Y me asustaba muy joven Y sí me ha picado Sí, sí, sí se dejan ir como vacas Se dejan ir como vacas Bueno amigos, pues vamos a pasar Para entregarle esos apoyos Y para checar Cómo se encuentra Dayana Guadalupe Ya te extendiste mucho Ya lleva nueve minutos Lo lamento Quería contar eso, lo de mi tarjeta Porque Ay, Marilu Bueno, nos vamos a pasar A ver a Dayana Guadalupe Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Este, mi intuición me dice que usted es la abuelita de Dayana Ah, sí Sí es usted la abuelita Usted se quedó de titular Pues sí, aquí nos quedamos con la niña Ajá Ok, el otro día vine Nada más que estaba Nada más su Es su hija, ¿verdad? Sí Y la señora la que es vecina Sí, la que nos la cuida Ajá Ok, ¿cómo se encuentra usted? Pues bien ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ana Luisa Ana Luisa Ana Luisa Rey y López Ok Pues muchas felicidades señora A usted que se está haciendo cargo de su nieta No, hoy sí ¿Cómo se encuentra ahorita su nieta? Pues bien Estaba despiértala Sí, estaba despierta Ok, ¿podemos pasar a verla? Sí, pasen Ok, bueno Buenas tardes, pasen Y ahí veanmela Sí, está bien Cuando llegué a trabajar estaba despierta Oh, ¿se va a trabajar usted? Sí ¿En qué trabaja? Allí en el hospital civil Que está allí por un lado de San Juan de Dios Ajá Ahí trabajo ¿Usted qué hace ahí? Soy intendente ¿Intendente? Ok Ok, pues vamos a pasar si gusta Para ver a Dayana A Dayana, Lupita Le digo, ¿cómo te, Lupita? No ¿Lupe? No ¿Entonces cómo? ¿Guadalupe? Dice que Guadalupe Sí Sí, pasenle Sí, con permiso Sí, pues sí, pasenle Pues estaba lloviendo todo el día Todo el día estaba lloviendo Pero sí, pásense Muchas gracias Sí, con permiso Sí, pásenle Bueno amigos Pues como ya vieron Está la abuelita de Dayana Y ahorita vamos a pasar aquí con Hola Hola ¿Le puede apagar? Buenas tardes Buenas tardes Ah, sí, sí, está despierta Miren Aquí está Dayana Hola, Lupita Vamos a estar despiertas ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Dile bien, bien Diles hola Dile hola Oh, sí, saluda bien Sí ¿Cómo estás Dayana? ¿Bien? Sí, mi amor ¿Cómo que mueven sus ojitos? ¿Verdad? Sí Le quería hacer una pregunta Este, me comentaron el otro día De una silla de ruedas, ¿no? Sí ¿Silla? Ajá Andadera Pero es, o sea, es tipo silla Ah Porque trae pues para que se sostenga La cabecita de la niña Ajá Y después no puede sostenerla Yo conmigo se le viene mucha fría Sí, y ahorita que está haciendo bien harto frío Sí De hecho se le ha pasado lloviendo todo el día Sí Lo que quería comentar es ¿Cómo es las sillas? ¿No tienen una imagen o algo así? ¿Ustedes qué? O sea, si lo han investigado o algo así Es que quería darme una idea más o menos De cómo es la silla Es que estaba investigando sobre unas sillas Sillas de ruedas Pero Este, no, no sé la idea La verdad como sea la silla que ocupa Dayana ¿Ella es su hija? Sí Mi niña es la que Hola Tiene problemas porque no habla Ah, no habla No ¿Cuántos años tiene? Cinco Cinco años ¿Y es otra hija? Sí Hola Hola ¿Cómo te llamas? María José María José Mucho gusto, yo soy Jorge Lucas ¿Qué es eso? Que no me agarres internet para ver ¿Sí? ¿Está bien? Hoy sí está despierta Dayana Guadalupe Hola Ay, qué hermosa Te llamas Guadalupe ¿Lupita? ¿Sí? Ay, qué bonito nombre Tienes frío ¿Sí? Sí Ahí estaba haciendo mucho frío, ¿verdad Dayana? Aunque sí Mueve muy poco su cabecita Mueve muy poco su cabecita Que lo muevas, dice Así ¿Sí? Rápido 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 Ándale Mira Mira si sabes Rapidito Rapidito Así Estás muy bonita, ¿eh? Estás muy bonita, ¿eh? Mira Mira Mira, yo soy conmigo, Gabrielito Es como esto Ok, a ver si se alcanza a enfocar bien Ok, perfecto Lupita ¿Me puedes repetir el nombre de su mamá? Ana Luisa Reyes López Ana Luisa Reyes López Ok Es que me quedé distraída No le puede hablar, por favor Sí ¿Tienes seis años? Sí No ha tenido complicaciones Ahorita no Nos lo damos para que hace mucho frío Ajá Y sí, luego pues aquí sí entra aire Por la ventana que no pues está muy Muy bien hecha Ajá Entra aire, pues a veces le meto así la cortina Oh, es de madera, ¿verdad? Sí Le hicieron de madera por eso Para rápido Sí, en medio se le Sí, por supuesto Se le pasa el frío Ponerle así como una copita gruesa ahí Sí Para que no pase Eh ¿Se puede poner de este lado, por favor? O si se quieren poner de ese lado Como gusten Este, más que nada Nosotros veníamos para entregarle Una Este, unos apoyos que llegaron Para Para Dayana Guadalupe Este, más que nada Para que se apoyen con los gastos Porque Recuerdo que me dijeron Que el día de mañana La tenían que llevar El miércoles El 28 El 27 Hoy 25 Hoy es 26 Hoy es 26, ¿no? No, es 27 de martes Por eso 27 es miércoles Sí Sí o no No, hoy es 26 No, hoy es 25 Hoy es 25 Sí 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 Luz 25 Bueno En todo caso Este, le voy a entregar Unos apoyos Baja la mano Baja la manita Le voy a entregar Unos apoyos que llegaron Para Para Dayana Para que se apoyen En En los gastos médicos Ya que tienen que ir A este A Morelia ¿Cuánto es lo que En total se gastan, señora? Ay, yo no he ido con ellas Solamente Ellas son las que van De la gasolina Si quiere cargar Sí Es que Si se lleva algo de gasolina ¿Cómo es esta la salida? Póngase acá Al lado de su mamá Para que La gente también La conozca bien Sí Eh Si son unos gastos Pues sí Más que nada También Es que a veces Bajamos rápido Al almorzar Porque no nos dejan Subir nada Sí Sí, era lo que comentaban En el otro video Que no nos dejan Entrar con nada Que vamos Pues ahora bajas Un ratito Y yo me quedo Un ratito Con la niña Y luego así Porque no nos dejan Meter nada Nos revisan hasta Mañana ¿Qué es lo que le hacen El chequeo O cómo es Lo que mañana le hacen El miércoles Va a entrar Con el Con el de los ojos Y le van a hacer Unas Cédulas a la niña Ajá En sus manitas Ya tratamos de conseguir El poquito material Que nos pidieron Y le van a hacer Una radiografía Les pidieron ¿Les pidieron material? Sí Ok Nos pidieron material Por eso que Dijeron que si nos podían Nos podían hacer aquí En el VR Pero no O sea Nos cobraba Ajá Y dijo que si Nos cobraba Nosotros podíamos conseguir Material Y ellos nos lo hacían Gratis a ella misma Entonces tratamos de conseguir El material Para llevarlo ¿Qué tipo de material Es lo que le pidieron? Nos pidieron Ahí lo tengo En la bolsa Oh ese se lo pasa Sí Ese se lo pidieron Allá en Morelia Sí Fueron vendas Las enllejadas Algodones Algodones Estelas Este fue lo que nos pidieron Sí Es para enllejarla Sí Es que dijo Como su manita Siempre las trae así O sea Para que No se le estaba Como dañando a ella Pues como no las movía Y ya nomás Se las hacíamos así Para adelante Y ella pues lloraba Lloraba Como no tenía movimiento Si me dice Que se la sacan Con el aparato ¿No? Con el succionador Sí Ok Bueno Pues les vamos a entregar Los apoyos Les preguntaba Sobre la silla de ruedas Porque quería ver A ver en cuánto Andaban Y cómo es La silla de ruedas Porque he estado Investigando un poco Sobre ellas Para ver cuál es El tipo de De silla ¿Cómo lo tiene? Sí Ya se la mostró Sí Por eso le digo Que estaba viendo Que me mostraran ustedes Más o menos La silla que les dijeron Que ocupa a la niña Ajá Porque como me dijeron Que ocupa a una Que tenga soporte Es para que le Le detenga la cabecita ¿No? Sí Sí Es que cuando no la puedes sostener Ajá Y es que a veces también A lo mejor ya se cansa También aunque la pegamos Abrazada se cansa Sí Y es que también Aunque nos la sentamos En ratito Y si a ratito Si la aderezamos Un poquito Sí Pero ya con una silla De ruedas Ya se le estaría Más fácil Para traerla Para allá Y para acá Porque allá andamos Nos subimos Hasta el tercer Y llegamos Con la niña Y tomos Pues ella Se cansa Sí Más que nada Pues ustedes también Que le estén Cargando Se cansa Pues y luego Como dice Que es en el tercer piso Sí Pues vamos Para allá Ok Bueno pues Les vamos a entregar Estos apoyos Les voy a ir mencionando A cada persona Y les voy a entregar La cantidad Que ellos mandaron Para que se apoyen Con gastos Para Para Dayana Y pues Cosas que requiera Ajá Como por decir Que consiguieron Las cosas Pues también Para que se ayuden Con nuestros gastos Con alimento Para Me decía Que les compraban Fórmulas Sí Por cierto Ya llegaron Y allí están Sí Es la caja Que tiene Sí Hacemos el pedido Ajá Sí Sí Porque las conseguían Más baratas ¿No? Sí 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 Las conseguí Más baratas Y hoy Justamente llegó Ajá Esto es lo que Que se paga 513 513 513 De eso Sí De las fórmulas Que son las que están Ahí en la caja Cada Cada Pues cada semana Tiene que tener ellas Pues Sí 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 Le duran una semana Sí Las toallitas Toallas Pañales Pañales Soluciones que comprar Porque como si La estamos esperando Más seguido Se gastan más Sí Es lo que He estado viendo Que sí Sí Es que Por el frío Yo creo que Pues ya también Siente Sí Sí Pues le afecta mucho Por eso le dijeron Que acondicionara Muy bien el cuarto Sí Bueno Pues le vamos a entregar El primer apoyo Este apoyo Viene por parte De una familia De Sinsunza Que vive En Newmont California Son 500 ¿Se los entrego? Sí A mi mamá Ok Mira Se los voy a entregar 500 pesos Sí Por parte De una familia De Sinsunza Que vive En Newmont California Muchas gracias Este otro apoyo Que le voy a entregar Es por parte De la familia Chávez Chagoya Son Mil pesos Mira Por parte De la familia Chávez Chagoya Gracias Este otro apoyo Viene por parte De Marco Y Celeste Alope Son Otros mil pesos Por parte De Marco Y Celeste Alope Mil pesos Este apoyo Viene por parte De Armando Y Elvia De Tijuana Ellos comentan Que es poco Pero que va Con mucho amor 500 pesos Por parte Por parte Por parte de Armando Y Elvia De Tijuana Ellos comentan Que es poco Pero la verdad Esa ayuda Es ayuda Y más que lo hacen De todo corazón Este apoyo Es por parte De Evelia Bañuelos De Los Ángeles California Son mil Son mil ochocientos Setenta y seis Pesos 870 Aquí van los seis Pesos Ese viene por parte De Evelia Bañuelos De Los Ángeles California Este apoyo Que le voy a entregar Es una persona De Atlanta Que obra En nombre De Dios Son Seiscientos pesos Seiscientos pesos Por parte De una persona De Atlanta Que obra En nombre De Dios Este otro apoyo Que le voy a entregar Viene por parte De Raimundo García Y Antonio Antonio García De Pérdis California Son dos mil pesos Por parte De Raimundo García Y Antonio García De Pérdis California Dos mil pesos Que le acabo De entregar ahorita Este apoyo Que le voy a entregar Son cuatro mil Treinta pesos Que vienen por parte De Denise Montes Y Jaime García De San Francisco California Cuatro mil veinte Y acá están los diez pesos Cuatro mil treinta pesos Por parte De Denise Montes Y Jaime García De San Francisco California Muchísimas gracias Y que Dios bendiga Si La verdad es que Muchas personas Vieron el video Y Les entristeció Esta situación Y la verdad La señora Denise Montes Me dijo que Que el nombre De mamá Le queda muy corto A A la mamá De De Diana Porque la verdad No Eso no No se le hace A una A una Criatura Son ángeles La verdad Y para dejarlos En esa situación Este Una persona No debe de tener corazón Para hacer ese tipo De actos Este No me gustaría decirlo Pero Su hija debió De reaccionar Muy rápido No se debió No se debió De esperar A que esto pasara Y más que nada La debió de atender Lo más rápido posible En cuanto pasó La llevó hasta el día siguiente Si eso fue lo que comentaron Y pues la verdad Eso no No se hace En el momento Se debió de haber actuado Y pues la verdad Yo lo mencioné la otra vez Y lo vuelvo a repetir Ojalá que agarren Al desgraciado Que le hizo esto A la niña Pues sí Que van a ver eso A ver Sí porque no se sabe Si va a seguir Afectando a más niños Ahorita no sé Dónde esté Pero la verdad Espero que lo encuentren Y lo detengan Lo más rápido posible Pues sí Porque eso se hizo A esta niña Se imagina Se vuelve a juntar Con otra persona No Ya le vas a costumbre Eso fue lo que No tengo castigo Y es que La amenazó a ella Y pues que ella Tuvo miedo Y pues no Y que Quién sabe Qué les iba a hacer A las niñas A la otra niña Y pues que ella Le dio miedo Y que también A ella la agorrió Que también La han agorcado Pero no debió De permitir eso Desde un principio Cuando La primer señal Cuando vio la primer señal Hubiera haber actuado Y hubiera haber evitado Este Esta situación Sí Pero Pues ojalá Si Si lo agarren pronto Que le den su escarmiento Y que lo metan A la cárcel Sí Y que Lupita se recupere Muy pronto Que Dios Primeramente Dios Que Dios le permita Que vuelva a caminar Sí Que vuelva a ser Como era antes Se han visto He escuchado He escuchado casos Igual similatos Que personas Igual así Con daños De su cabeza Y andan ahí Y le digo Ay Dios Quiere Y la niña También Todo Pues Tendrá Las terapias Que se le va a estar Dando Para que tenga Movilidad En su cuerpo Pues Primeramente Dios Y va a salir Dayana Adelante Con todos los apoyos Y con las oraciones Y bendiciones De las personas Que ven los videos Y que oran Por Por Dayana Guadalupe Y pues Gracias a ustedes Pues que Se permitieron Pues venir A través de esta Bien Con la ayuda Pues que está llegando Con Lupita Porque si no Sí Sí Porque son bastantes Las personas Que se sumaron Y que se están sumando No sabemos Si ustedes Quisieran decirle Pues unas palabras A todas Estas personas Que les están Apoyando De mucho Pues yo Ante mano Le doy las gracias Las gracias Este Por ahí dijo Que es muy poco Y para nosotros Es bastante Hasta un peso Es bastante Para nosotros Porque una El dinero Es para la niña Digo Así El dinero Es para la niña No para uno Sí El dinero Es para ella Lo que se requiere Pues Su Alimentación Medicamento Terapias Terapias De corazón Le damos Las gracias Y yo Los bendiga Yo los bendiga Por la ayuda Que le están Brindando A la niña Más que nada Y a mis papás Más que nada También Pues yo también Les doy Muchas gracias Que Dios Que los bendiga Y que los siga Bendiciendo Ok Comenta que Sus papás También está el señor Sí Está trabajando Ahorita Ahora No Ahora no Va a trabajar Porque no le llevan Material Es albañil Ok Sí Luego también Todo el día Estuvo lloviendo No sé si Esté En un Sí Estuvo lloviendo Y que no le Arriba Todo el material Y pues Aquí está Pero pues Qué bueno Que está trabajando Y que tiene trabajo Sí Ya nada más En cuanto le arrimen El material Pues me imagino Que se va a poner A trabajar Pero pues Qué bueno Que toda le sigue Echando ganas ¿Qué edad tiene Su esposo? 70 años 70 70 años Y toda sigue Trabajando Y no está pues Así que diga Que está acabado O que no Se mantiene Jovial El chico El que yo Digo Se ve más Más nuevo Que yo Yo siempre Por las apuraciones De estas niñas Y las que tenemos Allá El estrés Todo se junta Sí Que no podemos Pues Recuperar Así Ok Pues también Van a hacer El intento De traérselos Para acá A los niños A las niñas A las niñas A las niñas Sí También en eso Ojalá que Sí se las puedan traer Esperemos que muy pronto Se arregle ese problema Para que tengan A sus A sus nietas Y a sus sobrinas Aquí Para que estén Pues porque La niña pues La mayor La hermanita de ella Pues eran Inseparables Digo Pues imagina Cómo se siente Aquella niña Sí De lo mejor Pues está con más niños Pero pues no es lo mismo No pues no También le cambió la vida El amor de hermanos Sí Mándales un beso Mi amor Dile que gracias Mándales un beso Mándaselo Mándales un besito Mi amor Es que gracias Bueno Pues nos pasamos A retirar Muchas gracias Sí, gracias ¿Usted después Por tomarse El tiempo De venir hasta acá? No, nosotros lo hacemos Con mucho gusto Y más Sabiendo que se está Ayudando a una A una pequeñita Sí Ok Les agradecemos Muchísimas gracias Bueno Pues nos pasamos A retirar Curiosidad ¿Qué hace esto La niña? Dile rápido Dile a tu tía Chucha Rápido Rápido ¿Dónde te vas a poner El arete? Allí ¿Y el anillo? Muy inteligente A ver, sonríe Échale una sonrisita Ay, difícil Échale una sonrisita Mami Ya no me voy entrando Le digo aquí Voy, Lupita Ya no me va a dar risa Tus cachetotes ¿De verdad, mami? No tantos cachetitos Ay, tantos cachetitos Tu boquita Tu nariz Tu naricita Ay ¿Y tu cabeza? Es muy, muy inteligente Sí Es tu pelo también, ¿verdad? Sí Mira aquí, sí Bueno Pues nos pasamos a retirar Muchísimas gracias Por dejarnos entrada A su casa Vamos Al contrario Gracias por venir Ustedes dos para acá Tomarse un rato De su tiempo Para venir Y traerles el apoyo Que le están brindando A la niña Ok Y de corazón Les damos las gracias Y yo me siga bendiciendo Cada una de las personas Que están apoyando a la niña Ok, perfecto Bueno Nos vemos Adiós 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 Adiós, mi amor Dándales un beso Diles que gracias Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor